que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el padrinito toys así es amigos pues recordemos que él pasó un momento desagradable en las últimas semanas en cuillacán sinaloa donde lamentablemente a él a su papá y a un amigo cercano pues literal hubo un atento ya saben que literalmente le intentaron quitar la vida pues esto creó muchísima polémica porque el padrinito después salió con un comunicado marquitos toys también salió con un comunicado pero después de eso prácticamente el padrinito dijo adiós a sinaloa y se fue para los eeuu recordemos que él anda por allá anda haciendo sus giras sus eventos etcétera bastante chingón en eso la música pero bueno eso no es todo ya que también amigos pues hay muchísimas cosas aquí que se dicen al respecto sobre todo esto porque él se fue huyendo supuestamente cuando pues yo creo que no fue así pero lo que sí queda polémica es que el día de ayer en el rancho del case el rancho santa julia estuvo el padrinito toys cantando arriba en el escenario junto con el gordito arce junto con grupo delta con el conejo toys y todos por ahí estuvo acompañando a todos ellos por el cumpleaños de baldomero así es amigos el papá de los toys completamente porque son más integrantes de la familia castro que más integrante de los toys pero bueno a continuación les voy a mostrar donde él estaba cantando pues los corridos prácticamente de la gente de culiacán sinaloa donde obviamente se sabe que no fueron ellos fueron otras personas no sabemos en realidad porque si fuera de lo contrario él no hubiera regresado a culiacán sinaloa gente solamente para invitarlos que voten este 13 de abril por valeria castro para reina de chinitos a postura de partos amigos un fuerte abrazo y dice Pedro y bueno amigos obviamente no les puedo mostrar el video con música porque obviamente están cantando canciones que Youtube a veces no nos permite ya nos hemos metido en problemas sobre ese asunto y por esa razón a veces evitamos compartirles con música los videos y más que todo las canciones que se dedican que son dedicadas a este tipo de personajes pues obviamente el gobierno lo prohíbe, pero díganme ustedes que es lo que opinan a todo esto creen que ya pues se arregló el problema o lo que pasó con el pernito toys y esta gente que intentaron, pues ya saben que estaré leyendo sus comentarios, también de nuestro contenido, ya saben amigos si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia, muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido, adiós